La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El sol nacida que me ha dado Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El artista local Estefanía Medina El artista local Estefanía Medina La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Si al eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, y, coronados de gloria, vivamos. ¡Oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir! Muchas gracias, Estefanía, y a continuación entonamos la marcha a las Malvinas. ¡Gracias! 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 invitamos a todos los presentes a desplazarnos hacia el Museo de la Estación, ingresando por la parte del frente, donde continuaremos con este homenaje a los excombatientes, con la proyección de un video, el descubrimiento de una obra de arte en homenaje a ellos y entrega de presentes. Ahí está, ahí está. Sí, ahí está, está bien. Reiteramos el saludo y el agradecimiento por la presencia y pedimos un minuto de silencio por los caídos en Maravilla. Hace 41 años comenzaba un hecho histórico, la Guerra de Martinas, que abrió una herida profunda en todos los argentinos y marcó el principio del fin de una etapa. Este enfrentamiento generado dentro de un contexto de decisiones políticas desafortunadas nos pone hoy ya en democracia ante el ineludible compromiso de una revisión histórica, reflexiva y crítica sobre los acontecimientos que dejaron un triste saldo. Hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía, a través del diálogo consensuado y sostenido por la convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. Nuestra ciudad tuvo y tiene sus héroes que hoy y en este lugar el museo ofrece un espacio de homenaje para que el recuerdo no se borre y el ejemplo permanezca. Nuestros veteranos. Cabo Osvaldo Luis Fregote, caído en el hundimiento del ARA General Belgrano. Soldado Julio Amorós, sobreviviente del ARA General Belgrano. Soldado Daniel Chiriani, ARA Seguí, de Carrera. Soldado Hugo Gali, ARA 25 de Mayo, portaaviones. Soldado Alejandro Príncipe, enfermería en campo de batalla. Soldado José Luis Acato, en ARA Seguí, soldado de carrera. Soldado Ricardo Juárez, de Carrera, en lancha de aprovisionamiento. Invitamos al señor Intendente Municipal a dirigir unas palabras. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos por estar presentes y a los soldados que acá nos han representado y se han jugado la vida por nuestra nación, por nuestra patria y, por supuesto, a Cabo Fregote, que hoy no está acá y que murió en campo de batalla en el hundimiento del Belgrano, que fue un hito en el momento de la guerra y que, en definitiva, nos transporta a lo lamentable de una guerra, ¿no? Y, como decían recién, a lo importante de lograr las cosas en paz, en armonía, dialogando y sin violencia. Creo que podemos, con el tiempo, hacer que los propios isleños quieran ser Argentina si construimos nuestro país, un país desarrollado, sano, en comunión entre nosotros, en el que todos quieran volver a pisar suelo argentino, como dice nuestra Constitución. Somos un país abierto que se construye desde cada uno. No hay acá mesías o iluminados que puedan hacer de una sociedad algo lindo para vivir amigable, para estar constructivo, en donde todos nos sentamos parte. Para que todos nos sentamos parte, todos tenemos que ser parte. Y quizás esta emoción es un ejemplo. como algunas mujeres y también algunos hombres han decidido voluntariamente trabajar para recordar nuestra historia y para que se exprese de una manera viva y lo hacen con pasión y con ganas y construyen ciudadanía. Y mucho más, ¿no? Como lo hacen los clubes, como lo hacen los emprendedores, empresarios, trabajadores, los que nos están ayudando para hacer que este paseo cultural abierto, donde año a año hacemos el Caguané, pero que está integrando el predio ferroviario, estar a las 7 de la mañana poniendo sus ladrillos. Cada uno construye en algún lugar nuestra patria. Así que los invito a eso, a construir a nuestro pueblo, a hacer de nuestra ciudad de Capitán Sarmiento, esa ciudad educadora verde, viva, de oportunidades amigables que estamos haciendo. Y eso es posible porque muchos, hace muchísimos años, dieron la vida y ellos también lo hicieron o pusieron la vida en manos de Dios, en una guerra por nosotros. Así que muchas gracias por haber dado ese paso y por haber sentido la patria de corazón y haber estado en el lugar más difícil que podamos haber estado, por lo menos esta generación. Gracias. A continuación, palabras alusivas a cargo de la señora Marcela Otero, Presidente de la Asociación Civil Amigos del Museo. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por venir y pedir disculpas que, bueno, el espacio es pequeño, a pesar de que la estación es inmensa, pero bueno, la verdad que estamos súper contentos de que hayan venido todos a homenajear a nuestros héroes. Hace un año atrás, estábamos en este mismo lugar y en un acto informal, porque fue profundamente informal, nos comprometimos en que hoy y a partir de hoy y de siempre, el 2 de abril iba a ser una fecha para nosotros un día de reflexión, un día de encuentro y principalmente un día de homenajes. Y hemos trabajado mucho para esto, hacerlo realidad. Desde el museo concebimos a la historia como una construcción colectiva. Por eso, es que convocamos diferentes miradas en este tiempo, diferentes voces, diferentes formas de expresar lo que significó y significa Malvinas. Quisimos escuchar ante todo a los protagonistas. Buscamos documentos y así homenajearlos a nuestros excombatientes que estuvieron hace 41 años en esos lugares tan fríos y lejanos para nosotros y a la vez tan preciados de nuestra Argentina, las Malvinas. Porque pensamos Malvinas es que conocimos a través de ellos sus voces y testimonios de Julio, de Hugo, de Daniel, de Ricardo, de Alejandro y José Luis, parte de este proceso histórico, del que ellos fueron parte, junto con sus familias y amigos. Bienvenido, Daniel. Y decidimos homenajearlos a ellos, produciendo un video documental que quedará en el archivo municipal para todos los que quieran consultarlo y las generaciones futuras. Agradecemos a Rodolfo por el trabajo también. Porque miramos Malvinas con otros ojos y otras sensibilidades, convocamos a artistas, Norma, Viveca y Rosana, para que plasmen con sus manos el sentimiento sobre nuestros héroes y sobre Malvinas. Porque sentimos Malvinas, estamos todos hoy acá, acompañando a nuestros hombres, a estos hombres, manifestándoles nuestro orgullo y reconocimiento. y diciéndoles que esas palabras que faltaron, que esos abrazos que faltaron, que esa contención, ese reconocimiento y esa valoración que faltó después de Malvinas, hoy se transforman en muchas voces, voces aladas que contarán sus historias y que retumbarán por todas partes en nuestro pueblo y también en nuestra querida Argentina, llevando sus nombres Julio, Hugo, Daniel, Ricardo, Alberto, José Luis. Y esas voces nunca más se callarán, seguirán gritando y susurrando sus nombres, como también el reclamo genuino y pacífico sobre nuestras Islas Malvinas. Gracias por estar. Esta fecha es uno de los momentos más cercanos y dolorosos de nuestra historia actual. Es por ello que deseamos recordar la experiencia de aquellos jóvenes de nuestra ciudad que partieron a la guerra de Malvinas desde el servicio que han hecho en nuestra patria. Los invitamos a ver fragmentos de un video, trabajo realizado a partir de entrevistas, fotos y documentos proporcionados por los veteranos de nuestra ciudad que fueron protagonistas en el territorio actual. Cabe destacar que como el video es extenso solamente vamos a ir mechando con algunos fragmentos después van a tener cuando quieran la posibilidad de verlo completo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!